Ante la amenaza de querella de responsabilidades penales por parte del consejero de Presidencia Jesús Labrador contra dos diputados regionales del Partido Socialista, por decir y ratificar algo que hemos dicho en todos y cada uno de los puntos de esta región y que hemos dicho todos y cada uno de los que hemos comparecido para hablar de esa información surgida en un periódico de tirada nacional sobre un falso informe que hablaba de presuntos recortes que se demostró tanto por el Ministerio de Economía que no eran ciertos como por un acta notarial en el que se presentó en el traspaso de poderes económicos en el que se daba información clara, extensa y transparente de cuál era la situación de ese plan económico que había presentado el Gobierno de Castilla-La Mancha al Ministerio de Economía. Y como digo, al Gobierno de Cospedal ya no le basta con mentir y confundir, sino que además también pretende tapar sus vergüenzas porque el Gobierno de Cospedal es una caja de sorpresas envenenada. Cada mañana nos levantamos, nos desayunamos con una noticia que afecta negativamente o a dependientes o a quien más lo necesita en esta región o a una nueva situación de impago originada y creada, como digo, por el Gobierno de Cospedal. Y ante eso el Gobierno se limita a amenazar con querellas penales, se limita a amenazar a levantar cortinas de humo sobre informaciones falsas. Como digo, informaciones que todos hemos ratificado, todos los que hemos comparecido ante ustedes para decir que ese plan de recortes anunciado era mentira y quedaba demostrado por la información del Ministerio de Economía. El único plan de privatizaciones que existe y de recortes que existe es el de Cospedal. La acusación que le hizo al presidente Barreda de que quería privatizar colegios, residencias de ancianos y no sé si dijo también Autovías, es radicalmente falsa y que entra dentro de la estrategia de Cospedal de acusar sin pruebas que tantas veces ha ido picoteando a lo largo de los años. Yo lo que le pido es que, si tiene decencia política, que demuestre la acusación que ha hecho contra el presidente Barreda. Porque además, como ha demostrado a lo largo de estos cuatro años que no es una persona de fiar, el presidente Barreda y el Gobierno anterior, antes de hacer el traspaso de competencias, levantó un acta notarial con el contenido de todos los documentos de carácter económico que traspasaba el nuevo Gobierno, más ese plan de equilibrio 2011-2013, que según el Gobierno de Cospedal y Cospedal es el que contiene esos recortes sociales que han anunciado. Y como yo hice en mis declaraciones basándome en el contenido de este acta notarial y de este plan de equilibrio que enviaron el Gobierno de Barreda al Ministerio de Economía, reitero lo que dije en aquel momento. El único plan de recortes es el de Cospedal. Y si hay algún documento que quiera imputar al presidente Barreda algún recorte en materia social, o ha sido manipulado o ha sido fabricado. Eso es lo que digo y eso es lo que ratifico. No se puede estar permanentemente acusando sin pruebas y menos pretender invertir la carga de la prueba. Hemos pedido desde el Grupo Parlamentario Socialista, Modesto lo sabe, que comparezca el consejero de Economía y Hacienda para que dé explicaciones de ese documento que por lo visto han descubierto y han encontrado de recortes sociales del presidente Barreda. Hemos pedido tanto al Gobierno de Cospedal como al Gobierno de España, Ministerio de Economía, que envíen a las Cortes toda la documentación de carácter económico y todos los planes que el Gobierno de Barreda remitió al Ministerio de Economía para que se puedan analizar por parte de todo el mundo. Por supuesto, el consejero de Economía ni se le ha visto ni se le espera. Todavía no ha comparecido, ¿no? Es más, la portavoz Río Lobos Regadera dice que no tiene que comparecer porque el Gobierno no tiene el documento. Y a los diez segundos dice que gracias a que el Gobierno descubrió ese documento se ha podido saber el plan de recortes de Barreda. O sea, la incongruencia más absoluta y el cinismo más absoluto. Si tienen algo que lo depositen en las Cortes y lo analizamos entre todos. Porque de momento lo que de verdad existe es un acta notarial en donde se recoge íntegramente el plan de equilibrio que el presidente Barreda mandó al Ministerio de Economía 2011-2013 y donde no aparece en ninguna línea, en ninguna palabra y en ningún folio nada relacionado con los recortes en materia social. Por lo tanto, quiero terminar diciendo que no pretendan intimidarnos porque no lo van a conseguir. Que no quieran amordazarnos porque nosotros vamos a seguir haciendo oposición seria y denunciando todas aquellas circunstancias que nos parezcan que están cercenando el bienestar de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. No nos van a callar. Que salga un consejero nada menos que de presidencia diciendo que se va a querellar el gobierno contra dos diputados. Utilizando dinero público con fines partidistas me parece sinceramente que es una broma de mal gusto en los momentos en que estamos. Más vale que se pongan a gobernar de una vez por todas, que se pongan a trabajar y se pongan a resolver y dejen de hacer oposición a la oposición que es lo que están haciendo en este momento. ¡Gracias!